Soy Carlos, bienvenido a Miseras Unidas. ¿Se vive un resultado muy interesante en condición de local ante un equipo que siempre ha sido de expectativa? Sí, gracias, Gulliver, por el espacio. La verdad que contentos por el resultado al final, pero debemos ser conscientes de que es un torneo que apenas arranca y que debemos ir paso a paso. Sacamos hoy el resultado en casa, debemos ser fuertes en nuestra casa, debemos hacer valer siempre en nuestra localidad. Y pues esperar que los demás partidos que vengan los torneos de la misma forma, contento por la actitud de los jugadores, contento porque realmente al final los jugadores que vinieron a servir de refuerzos para este torneo están dando la talla, que es lo que se necesita, y de a poco creo que tenemos un grupo largo de los jugadores y esperar que todos de a poco vayan teniendo su oportunidad y que vayan demostrando realmente por qué es que están acá en el Chilacumario Blanco Seco. Dentro de ello se vienen dos partidos afuera. ¿Qué es la que no? Pues es preocupante por lo que sucedió en el torneo anterior. Sí, difícil porque realmente todos los equipos están luchando en este torneo, es un torneo más duro, nadie quiere regalar puntos, pero nosotros tenemos que hacer también valer nuestras condiciones de visita, tenemos que ir a buscar los partidos, tenemos que ir a sumar, qué mejor que sea de a tres, vienen dos visitas gravas porque mismo, porque realmente al final está peleando en el descenso y no quiere estar ahí, y realmente nos toca también el fin de semana a Chuapa, que hoy con la pérdida que tuvo, pues ya de a poco también empieza a tener problemas en el descenso y van a querernos dejar puntos de local, pero realmente nosotros compenetrados, tranquilos, en que sabemos que tenemos un grupo homogéneo de jugadores y con mucha calidad y que podemos ir a sacar los resultados afuera también. Como junta directiva le han dado seguimiento a la recuperación de Joshua Vico y de Darwin Longo, hoy pues ya pisando una vez más el terreno de juego. Sí, contento por ellos, porque imagínense el año pasado, esperando también ya que Moreira también ya esté, porque son jugadores que han estado con nosotros, pero han tenido lesiones largas y que al final el ver a Joshua Vico casi dos años después de que él está ahí, es un canterano que realmente ama la institución y que verlo que ya suma minutos es importante para nosotros, para que él gane en confianza y vaya ganando mayor ritmo. Esperemos que siga teniendo más minutos y que siga mostrando realmente por qué es que él está acá. Esperemos, también contento por lo de Darwin, porque al final ya tenía, esperábamos que tardara más, pero también a veces depende mucho la voluntad del jugador y el deseo que él tenga de estar. Sabemos que en próximos partidos van a hacer valer sus condiciones y nos ayudará muchísimo para los objetivos que tenemos trazados nosotros para este torneo. Bueno, el trabajo se sigue buscando también el apoyo económico de patrocinadores, porque quiera que no, pues hay que responder al jugador. Sí, eso sí es un trabajo arduo para nosotros los dirigentes, pero es algo que aunque tengamos espacios llenos y todo, no debemos de dejar de luchar nunca en seguir sumando más casas patrocinadoras. Sabemos que al final ellos son los que mantienen el fútbol actualmente y eso es importante para nosotros. Siempre sabemos que como vitrina, Xelajú Mareo Camposeco arrastra una gran afición y que eso al final lo vuelve muy atractivo para las marcas. Esperemos que se sigan sumando, que se den cuenta que el retorno y el impacto que se da acá en Quetzaltenango es muy bueno de parte del Xelajú Mareo Camposeco y esperemos que en próximas fechas haya una, tenemos ahí un par de trabajos que estamos haciendo con unas marcas y esperemos que se puedan sumar. Bueno, finalmente, resuelto lo de Santa Lucía, lastimosamente a veces se dan acciones. Sí, a veces nos molesta porque no quiere perder, tenemos que salir a buscar los resultados, sabemos que al final tuvimos oportunidades y no las pudimos completar y pues ya pasó ese resultado, ahora a seguir pensando en los rivales que nos vienen, contentos por el resultado de hoy, pero ya pensando en el próximo rival. Bueno, también ya sorbente sobre el incidente del Camerín. Sí, no, al final fue algo que realmente en el mismo momento se platicó allá y que lo vamos a resolver nosotros porque sabemos que al final si se sufre un daño, pues nosotros debemos ser responsables, está todo arreglado en muy buena relación con la dirigencia de Santa Lucía, creo que es algo que ya quedó y que lo vamos a resolver de una buena manera. Bueno, finalmente se vendrá pues el próximo partido que será ante el cuadro de municipal, posteriormente ahí sí aumentan los precios. Sí, lógicamente hemos tenido, gracias a la afición que vino el día de hoy, sabemos que también hay muchos abonados que compraron y también están nuestros socios, gracias a ellos porque siempre le dan el acompañamiento y el aliento al equipo. Esperemos que en el partido municipal pueda venir mayor cantidad de gente, lógicamente nosotros tenemos que sacar resultados de afuera para que eso sea más atractivo para la afición. Sabemos que en esos partidos cobramos normalmente 50, que tal si dará el precio que se mantendrá siempre. Gracias. 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 Gracias.